Habitualmente se le llama a la Playstation 1 PSX, porque ese era su nombre en clave antes de salir al mercado la primera consola de Sony. Sony, el nombre oficial de verdad de PSX se lo puso a esta consola multimedia, por tanto esta sería la verdadera PSX. Antes de seguir quiero avisaros de las ofertas de este mes en Eneva. Tienes la oportunidad de conseguir el remake del Deep Space con un 29% de descuento. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Agárralo bien brother. Hola a todos, me estáis viendo con una caja espectacular, la verdad es que es un mamotreto, parece un muerto aquí lo que viene aquí dentro, pero viene una de las consolas más espectaculares que me han llegado en el canal, y la verdad no estoy exagerando. Amor, no voy a hacer otra cosa que abrir lo que es esta caja y ver qué es lo que viene dentro. Lo cubrimos por aquí, pim pam, pim pam, pim pam. Voy a apartar ya porque va a aparecer aquí debajo, ¿vale? Ahí la tenéis. Qué puta jodida maravilla. Sí, señores, es la Sony PSX, la auténtica PSX. Dios, cuánto pesa, pesa un kilate, ¿eh? Esto debe pesar por lo menos 7 kilos. Danme un segundo. Como veis, es la Sony PSX, diréis, ¿es la PlayStation 1? Bueno, no. ¿Cómo que no? Para quienes no la conozcáis, no sé si alguien no la conoce aún esta máquina, se trata de una PlayStation 2. ¿What? Bueno, de una PlayStation 2 un tanto especial porque también es grabadora. Sony quiso crear una PlayStation 2 multimedia que pudiese grabar imágenes o DVDs y también televisión en un disco duro. Porque esta máquina llevaría disco duro interno a pesar de ser una PlayStation 2. Salió al mercado entre la PlayStation 2 y la PlayStation 3. O sea que ni siquiera salió, estando viva, la PlayStation 1. Es además una consola que salió exclusivamente en Japón. Y salió a un precio bastante caro, ¿eh? 650 euros más o menos al cambio. Esta máquina vino en sí en una caja, bien presentada, ¿no? Yo solamente he comprado la máquina en sí. Pero además traía un mando de control que era igual al de la PlayStation 2 pero en color blanco. Y también un mando para las funciones multimedia, como el de los televisores. Habitualmente se le llama a la PlayStation 1 PSX. Porque ese era su nombre en clave antes de salir al mercado la primera consola de Sony. Sony, el nombre oficial de verdad, de PSX, se lo puso a esta consola multimedia. Por tanto, esta sería la verdadera PSX. Pesa muchísimo. Esto pesa más o menos unos 5, entre 5 y 7 kilos. Perfectamente. Es muy pesada. Y como ya he dicho, es una grabadora multimedia, una grabadora de vídeo. Puede grabar de la televisión o de los DVDs. Y por eso lleva un disco duro. Pero también lleva un procesador diferente a la PlayStation 2. Para manejar esas funciones de vídeo. Por tanto, no lleva el mismo procesador de la PlayStation 2. También lleva dos lectores diferentes. Por un lado, lleva un lector de PlayStation 2 que leería juegos de PlayStation 2, DVDs y juegos de PlayStation 1. Pero también lleva un lector que se llama lector de reconocimiento. Que serviría para saber si el disco que metes y el DVD que metes... No el CD, es solamente para los DVDs. Si el DVD que metes es original. Y luego correría el juego de DVD o de CD de PlayStation 1. Este modelo que he comprado tiene estropeado el disco de reconocimiento. Pero ojo, con una memory card puede saltarte la lectura del CD o del lector del reconocimiento, mejor dicho. De esta máquina salieron muchos modelos. El 7000, el 7200, el 5000, el 5200... En concreto, hay dos grandes modelos. El 5000 y el 7000. Este es un modelo 7000. Se diferencian básicamente por el disco duro. El 5000 lleva 160 GB de disco duro. Y el 7000 lleva 250 GB de disco duro. Pero después salieron modelos más avanzados. Y en concreto, los dos más avanzados son los modelos 5700 y 7700. Cuya diferencia es que hacen menos ruido que esta máquina, que estos primeros modelos. Y aparte son compatibles con PS2. Esa será su principal característica o diferencia. Pues como he dicho, es una máquina que sirve para ripear DVDs también. Es una máquina muy buena y la verdad que tuvo, bueno, bastante interés en la época. Pero no fue un éxito comercial. Vamos a ver la máquina en sí físicamente. Ah, y antes de seguir, recuerda que estamos sorteando una Nintendo 64 como salida de fábrica y con juego de regalo. ¿What? Sí, el sorteo es internacional y lo haremos el domingo 26 de febrero en Twitch. Para participar solo tienes que ser suscriptor del canal de Twitch. Es gratis si tienes Twitch Prime o Amazon Prime vinculando tu cuenta a Prime Gaming. Y además podrás acceder a todo el contenido y vídeos que hay allí. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Así que entérate rubio. Como veis es una máquina muy pesada. Pero también es muy bonita. Tiene un cristal así, la verdad, precioso. Diría que es una especie de matacrilato más que cristal, ¿eh? Pero es duro, es de buena calidad. Y el logotipo de PSX aquí con un doble color. No, azul y grisáceo, ¿vale? Se va difuminando en gris. Es muy bonito. Con el logo de Sony por aquí. Y también algunos LEDs por aquí para lectura del disco, lectura del H del disco duro. Y también el acceso al disco duro. También en esta parte de aquí. Tiene dos especies de torres laterales con unas gomas aquí debajo para posicionarla así. También se puede poner así y queda preciosa. Es muy, muy, muy bonito. Por aquí tiene varias cositas. Por un lado lo que es el botón de encendido, ¿vale? El botón de sacar disco. Aquí tiene la ranura de disco. Es una ranura así que se introduce. Como el de la PlayStation 3, ¿no? Ya no sería como el de la PlayStation 2 que es de bandeja exterior, ¿no? Que se sacaría. En este ya metes el disco y lo recoge la consola como en la Play 3. Es muy parecida en su funcionamiento a la Play 3. Lo veremos luego cuando la encendamos, ¿eh? También tenemos por aquí un botón para quitar, salir del juego. Y también dos LEDs para el disco duro, ¿vale? Y para el uso del disco, del CD. Tiene un receptor aquí de infrarrojos, seguramente para el mando. Y tiene por aquí una compuerta, ¿vale? Con todos los logos de PlayStation 2 incluso y PlayStation. Pero por aquí tiene el modelo. Lo veis aquí. De ESR 7000. Y por aquí tiene más conexiones. Las dos ranuras para las memoricar. Luego los usaremos, ¿vale? Controles y botones para opciones multimedia. Un puerto USB. Y aparte de un puerto para la Memory Stick Pro. Con el LED de funcionamiento por aquí. Pero por detrás sí tiene cosas más interesantes. Que son las conexiones, ¿vale? Y las vamos a ver todas. Como veis tiene una especie de tapa aquí. Que sirve para ponerla así, sentada, ¿vale? Reposando. O también para ponerla de pie. Si la pones de pie, le sacas esta tapa y sirve mejor para el acceso de lo que son las conexiones. Estos puertos que tiene por aquí traseros. Tiene por aquí el conector de corriente, ¿vale? Entrada de corriente. Puerto RJ45 para Internet. Tiene por aquí una salida digital de audio. También tiene por aquí una salida para dispositivos satélite. Es una salida analógica para dispositivos multimedia. Que son, pues, para conexión por satélite. Creo recordar, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero creo que es para eso, ¿vale? Es un puerto bastante raro. También tenemos por aquí entradas y salidas de vídeo compuesto y de sonido, ¿vale? Y también de ese vídeo. Y tenemos también salidas RF, ¿vale? Salidas RF y también de conexiones UHF y todo esto. Salidas analógicas. Conectarías el RF. Te conectarías a los canales analógicos de la televisión y los grabarías. También conectarías en estas entradas, pues, un vídeo, un VHS y también podías grabarlo al disco duro. Lo mismo con la entrada a ese vídeo. Estas son las salidas y estas son las entradas, ¿vale? Y aquí tenemos lo que son dos puertos para mandos. Aquí conectaríamos el mando de la PlayStation 2. ¡Nada más! Ya solo nos queda encender los cables o enchufárselos. Que ya los tengo por aquí todos colocados. Y vamos a ver cómo funciona. Le voy a dar corriente. ¿Escucháis el ruido? Esta máquina, como ya he dicho, no le funciona al lector de reconocimiento. Pero nos vamos a saltar esa opción, ¿vale? Vamos a hacerla funcionar igual. Tengo por aquí, como veis, un juego de Play 1 japonés, que es el Capitán Comando. Tengo otro de Play 2, Japo, para probar también DVD. Y tenemos la tarjeta de memoria que yo he preparado para saltarnos el control del lector de comprobación, ¿vale? Como veis, este es un menú que está totalmente en japonés. Tú puedes modificar la consola y cambiarlo al castellano. Yo no quiero hacerlo porque es de colección, ¿no? Y la voy a subastar. Así que yo creo que quien se la lleve, que lo haga si quiere. Porque después no puedes volver atrás. Es un menú que, como veis, es similar al de la PlayStation 3, ¿verdad? Pues es la primera vez que Sony incorporó este tipo de menús. En esta consola se incorporó este tipo de menús por primera vez. Fue en la primera máquina en la que nació este menú. Tiene algunos archivos aquí. El japonés que la tuvo en su día grabó algunos programas de televisión o ripeó algún DVD. Porque tenemos aquí algún tipo, algún vídeo, ¿verdad? Vamos a poner alguno. Tiene muchas series y muchas cositas. Seguramente de la televisión, ¿no? Los grabó y los ripeó. A ver, a pesar de ser vídeo compuesto, se ve de maravilla, ¿eh? Se ve muy bien. El Pokémon original, la serie de Pokémon original. La grabó el japonés que tenía esa máquina en casa, ¿no? Ahora es de segunda mano, ¿no? Esto pocos vídeos de YouTube lo sacan, ¿eh? Hemos tenido suerte de que nos venía con algún vídeo. Y es curioso y lo voy a dejar en la consola. Porque, bueno, es historia de la máquina y el hombre que la tuvo, pues lo grabó. Y ahora lo que voy a hacer es probar un juego de PlayStation 1, ¿vale? Este va a funcionar porque el lector de reconocimiento no afecta, creo, a los discos de PlayStation 1. Es la primera vez que lo voy a hacer. Así que rezad por mí, rezad que funcione. Si no, lo intentamos con la memory card. Saltándonos el CD de reconocimiento, ¿vale? No lo reconoce. Aquí tenía que salir, ¿eh? Parece ser que el de PS1 no lee. Pero vamos a engañar a la consola con la tarjeta que he preparado yo, ¿vale? Le metemos la memory card, la apagamos primero la consola. Le conecto la memory card. Y ahora que hay que hacer para que funcione con este truco que le he puesto yo aquí. Enciendo la consola. Por aquí. Espera un segundo. Uno. Y arranco y meto el disco. Ya funcionaría. Arranco. El lector de DVD, el lector de CDs que trae, funciona perfectamente. Ahí va. Por aquí. Y ya lo tenemos. Estaría funcionando bien. Le doy al pausa. Vamos a probar con uno de PlayStation 2. ¿Ok? Para que se vea que funcionan tan bien los de PlayStation 2. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? El juego funcionando perfectamente en la Play 2. ¿Vale? El DVD, ¿ok? Vale. Le he dado mal, ¿eh? Pero bueno. Ahí va. Nos hemos saltado lo que es el error de la consola. Pero va todo de maravilla. Saco el disco. Como veis, funciona todo bastante bien. Bueno, teniendo en cuenta que no funciona el lector de reconocimiento, pues va bastante bien. Y no me queda más que decir, es decir, por dentro la máquina, lo más interesante, como ya os he dicho y estáis viendo unas imágenes ahora, vienen esos dos lectores. Eso es lo más interesante. La máquina pesa mucho porque además lleva un disco duro mecánico, es un disco duro encriptado. Y si tú además modificas la consola al estar el disco duro encriptado, pues ese disco duro queda inservible, ¿eh? Después para volver a activarlo y tal. Por tanto, el que se la lleve, que tenga en cuenta esto, que si la modifica para cambiarle los menús al castellano, pues que sepa que no va a poder volver atrás en el proceso y que no va a poder, creo, que ponerle otro disco duro. Que tenga cuidado con esto, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer es subastar esta máquina ahora, ¿vale? 3, 2, 1... ¡220, mi sinester! La mujer del Tejano, Mr. Jano, se la lleva... ¿La dedico o no la dedico? ¿Al Tejano? ¿La dedico al Tejano? Al gran Tejano, Mr. Jano. Gran amigo, mejor persona. Virtua. De San Valentín, ¿eh? Le pongo un corazón de San Valentín. Aquí sorprendido y con lengua de fuera, un Tejano, Mr. Jano. Tejano, Mr. Jano. Maravilloso el Tejano, Mr. Jano. ¿Dónde la compré? Pues han sido 2,20 que se ha subastado y la he encontrado en Eneva. Es esta máquina, 200 euritos, ¿vale? Más luego el envío y eso. Cuando la compré, también decía el chico que no tenía el CD de reconocimiento y tal. Esta es la máquina, ya me indicaba que estaba funcionando y todo, ¿vale? Está muy bien. Bueno, pues en conclusión, la verdad es que el Tejano, Mr. Jano, se lleva una gran máquina. Una gran máquina no solo por pesada, sino porque Sony intentó algo, la verdad, bastante novedoso para la época. Una máquina de ripeo de DVDs. Bueno, ripeo de DVDs, de grabación de DVDs, de grabación de televisión. Ya hemos visto alguna serie por ahí del Pokémon, bastante bien. ¿Qué peros le puedo poner a esto? Quizás la falta de una salida, pues, mejor. No, RGB, quizás. También creo que se equivocó con ese lector de reconocimiento. Joder. Ahora se estropea bastante y es muy difícil reponerlo. Una gran máquina para colección y, por supuesto, una gran máquina muy bonita. Enhorabuena, Tejano, Mr. Jano. Soy Spinecar y os quiero, hijos de Satanás.